Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Hernán Nogues, este es mi canal y aquí hablamos de bolsa, de mercados financieros, etc. Perdonad porque no he podido hacer un vídeo específico hablando de todo el desastre y la corrección que hemos vivido durante el final de noviembre y un poquito el principio de diciembre. Lo siento, pero hemos estado en Instagram, que me podéis seguir por cierto si no lo hacéis porque por ahí comparto mucha información relevante, lo que sé, empresas que compro, empresas que vendo, lo que estoy haciendo con mi cartera, con mi dinero. Y entre una de esas cosas que comparto, el otro día hicimos un directo hablando sobre la situación que decisiones estábamos tomando nosotros en Pouring Capital, que es nuestra comunidad donde proponemos una cartera a los clientes, etc. Qué medidas estábamos tomando y un poquito cómo afrontar la explicación, etc. Entonces, realmente sí que he estado cubriendo esta crisis, este crash, pequeño crash, que tampoco hay que darle mucha importancia por el tema de la variante nueva del bicho, y por el tema de la inflación, etc. Lo he cubierto por Instagram y también por podcast. Así que no tienes excusa para no haber estado al corriente. Pero bueno, seguramente lo hayas estado, así que sabrás que, bueno, bajo nuestro punto de vista como analistas, no tenía tanto riesgo, sobre todo para nuestros valores que teníamos en cartera. Así que lo que hemos hecho ha sido nada y ahora os enseñaré. Pero llevamos tres días bastante verdes y parece que todo está recuperando de nuevo. Obviamente, muchos me comentáis, pequeño paréntesis y ya empezamos, pero muchos me comentáis en otros vídeos, sobre todo el vídeo de empresas en noviembre, joder Arnau, tal, las empresas que comentaste en noviembre han caído, no sé qué y tal. Vale, dos cosas. La primera es que empresas que yo hablé aquí a largo plazo, no podéis evaluar el desempeño de una posición pensada para el largo plazo con lo que ha hecho el primer mes. Eso por un lado. Y por el otro lado, es obvio que una compañía comprada en noviembre, casi sea cual sea, menos alguna contada que hemos tenido, como United Health, como Apple, etc., ha bajado. Porque ha sido una corrección global, ha sido una corrección en prácticamente todos los activos de renta variable. Entonces es normal que las posiciones se hayan bajado. Simplemente os lo digo porque muchos sé que no lleváis mucho tiempo aquí, pero vaya, para esto estamos nosotros, para ayudaros en lo que necesitéis y para eso estoy yo, joder. Me puedes preguntar por Instagram y no pasa nada. Aquí todo queda en casa. Entonces, en este vídeo, tres empresas muy interesantes para comprar en diciembre. Y ojo porque es que estamos saliendo del pozo de esta pequeña recesión, de esta pequeña corrección, mejor dicho. Así que se pueden encontrar cositas a muy buen precio. Lo de siempre, ¿vale? Voy a daros tres compañías. Una de ellas en swing trade, es decir, para el corto plazo. Otra de ellas a largo plazo, pero que tiene un precio exquisito ahora mismo. A dos, tres, cuatro, cinco años vista. Y por último, vamos a hablar una que va a funcionar bastante bien durante el año 2022 y que nos va a servir para protegernos de todo el tema este de la inflación, subida de tipos de interés, bla, bla, bla. Mucho miedo, que obviamente tenemos en Puring Capital y ya con beneficios. Y nada, vamos a ello, si os parece. Entonces, nada, voy a poner a grabar la pantalla del iPad. Ahí, tres, dos, uno. Y está grabando la pantalla del iPad. Bien, vamos a hablar de estas empresas. La primera de ellas. Os voy a hablar de la empresa primero en swing trade. Y es una compañía LPX de housing, que es un sector que se está poniendo muy, muy de moda. Básicamente, esta compañía es Louisiana Pacific, ticker LPX. Aquí podemos ver un poquito los financials. La verdad es que muy, muy bien, muy bonito. Antes hemos pasado el análisis por Puring Capital. No tenemos posición todavía en esta empresa, pero posiblemente tomemos posición. Si no es hoy, al final de la sesión, será mañana. Pero te hemos pensado comprar un poquito de esta empresa para llevarla a un plazo de dos, tres semanas, cuatro, cinco semanas como mucho. Pues, bueno, es un proveedor de soluciones para viviendas, materiales, etc. Housing. Negocio del housing. Ahora el housing, la verdad es que lo está petando bastante, sobre todo después de la pandemia, pero ahora sigue bastante esa estela de crecimiento debido a que a la gente le ha dado por reformar sus casas, por comprar nuevas casas. Y la verdad es que está moviéndose bastante guay este sector. Tampoco quiero entrar en tecnicismos, pero bueno, un poquito para que entendáis el contexto. El crecimiento de esta empresa ha crecido más de un 600% durante los últimos dos años. No es que sea una growth, pero bueno, podemos ver que en el gráfico, obviamente, esto está muy reflejado. Quizás no es una acción en la cual nos gustaría invertir a largo plazo, porque el sector sí que es verdad que es bastante cíclico, no está muy clara la demanda. Así que lo más inteligente será entrar en swing trading. Entonces, la estrategia que tenemos nosotros. Vemos claramente un cap and handle, ¿vale? Cap and handle. Clarísimo. Hasta ahí bien. Y aquí la rotura. Hoy posiblemente haga un pullback sobre esta zona de aquí, sobre este soporte, y si sigue tirando para arriba, entraremos ahí y pues lo que quiera, tirar un stop loss en break even cuando podamos, y si no, justamente por debajo de este soporte y para adentro. Es que no hay más, ¿no? Realmente el RSI, o sea, hay interés, el volumen sí que es verdad que no es que acompañe mucho, pero como hemos tenido una gran recesión estos días y fijaos que el comportamiento ha sido bastante bueno, tiene bastante fuerza relativa, bla, 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 no quiero aburriros de información de más calidad quizás en mi Instagram o igual en el canal de Telegram gratuito que tenemos, que os dejo el link en la descripción por si queréis entrar, donde hablamos de esas cosas y muchas más. Bueno, mola bastante. Además, fijaos que estás respetando bastante bien esa media de 200 sesiones que podría servir como un soporte de emergencia, pero vamos, lo que haría yo sería poner un stop loss alrededor de esta zona de 71,55 dólares y si tira bien y si no, nos salimos fuera tranquilitos, con poca pérdida y ya encontraremos otra cosa. Vamos con la siguiente empresa y esta es que he hablado de ellas muchas veces. Lamentablemente no ha subido en base, no ha subido desde que hemos estado hablando de ella. Obviamente tenemos posición, ¿vale? Ahora mismo hay ahí ni pérdidas ni ganancias porque hemos ponderado mucho y es NIO. Es una compañía de vehículos eléctricos, es posiblemente la única alternativa... Bueno, no es posiblemente, es la única alternativa real a Tesla ahora mismo. Ni Rivian, ni Rivian Motors, ni Lucid Motors, ni XPEV, ni nadie, su puta madre, ¿sabes? No, NIO realmente está entregando más de 10.000 vehículos al mes y además ha demostrado que con la entrega de vehículos en noviembre, que fueron 10.800 si no recuerdo mal, ha demostrado que ha superado el bache o al menos de momento ha superado un poquito ese bache del tema de la crisis de semiconductores. Así que realmente es la única empresa que está haciendo algo real y además fijaos que tampoco capitaliza mucho, 53.000 millones de dólares versus los, creo que 80.000 que capitaliza Rivian, que si recordemos que tiene cero ventas, cero, cero, cero ventas, o XPEV, que creo que tiene 60.000 o 70.000 millones de capitalización. Bien, ¿por qué, NIO? Hay muchas razones, pero bueno, crecimiento espectacular, está cumpliendo los planes de crecimiento, además es un sector estratégico para el gobierno chino, ya que es la única arma de China para combatir al Tesla de Estados Unidos. Se está expandiendo por fuera de China, por Europa, Noruega, está buscando CFO en Alemania desde hace unos meses ya y además está buscando expandirse a otro país europeo que ahora mismo creo que es Finlandia, si no recuerdo mal, me está quizás fallando la memoria. Si vemos el gráfico, bueno, obviamente tiene una gran subida y una gran consolidación, pero aquí esta anterior semana tuvo una muy mala pasada, obviamente esta caída es debido a la caída de las growth general del mercado, pero esta gran caída es debido a el gobierno de China y es que el principal problema de NIO y la principal razón por la que NIO a día de hoy no vale más de 100 dólares es que es el gobierno chino, es que es una empresa china y es que el gobierno chino tiene regulaciones, ya sabéis, bueno, pues es una dictadura, joder, al final es lo que tiene. Entonces, las dictaduras lo que ocurre es que no dan, obviamente, una seguridad, no da mucha seguridad al inversor, entonces pues cada vez que hay una noticia sobre regulación regulatoria en China, ya puede ser como tuvimos hace unos meses con el tema de las empresas educativas, cuando desapareció Jack Ma, o en esta última caída, que esto es debido al deslistamiento de Didi del Nise, que es una compañía china, y salió la noticia de que los reguladores estadounidenses estaban amenazando a las empresas chinas o algo así para que se deslistasen del mercado estadounidense, si queréis mi opinión, no creo que sea el caso de NIO, no creo que la terminen deslistando, para mí simplemente es una presión de los reguladores estadounidenses contra los chinos, pero, bueno, no pongáis todos los huevos en esta cesta porque igual puede ocurrir eso, ahí están las noticias, pero bueno, gracias a este tipo de noticias, tenemos ahora una empresa cojonuda, me vais a permitir la expresión, que nos entendemos todos así, joder, la tenéis, una empresa increíble, a un precio increíble, así que con ese riesgo quizás de deslistamiento, que es poco probable bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, pero ahí está, podéis encontrar una empresa que, joder, pues, no tenéis más del 15% de vuestro capital, como mucho en NIO, pero puede salir bastante bien la jugadilla. Y vamos con la última empresa y esta, como os he dicho, es una empresa para llevar durante el año 2022, porque así vamos a darle un poquito de protección a nuestra cartera frente al tema de los tipos de intereses, que si subidas de tipos, que si inflación, que si no sé qué, bueno, vamos a buscar, es lo que hicimos, nos sentamos en Boring Capital, nos reunimos, un poquito los que trabajamos en Boring, para ofrecerle las mejores soluciones a los clientes, y dijimos, vale, chicos, esta es la nueva realidad económica, se van a subir los tipos de interés, posiblemente incluso antes de lo planeado, hay opiniones, pero bueno, eso es lo que sabemos ahora mismo, a ciencia cierta, hay inflación, bien, ¿qué compañía se va a beneficiar claramente de esta situación? Tanto a nivel de conseguir más ingresos como a nivel de revalorizarse en bolsa. Los bancos, ¿vale? Los bancos, ¿por qué? Porque suben los tipos de interés y pueden, pues, cuando se ha pedido un préstamo a un banco, obviamente, si los tipos de interés están más altos, pueden pedirte un mayor interés para ese préstamo y al final sus márgenes aumentan, no es muy complicado el razonamiento. Vale, y entonces nos pusimos a ver la infinidad de bancos que hay, que si europeos, que si americanos, que si no sé qué, bien, que si comerciales, que si de inversión, bueno, hay un montón de tipos. Entonces, llegamos a la conclusión de que los tres mejores hoy en día para invertir, que básicamente son muy similares, nosotros elegimos Morgan Stanley, digo, es de ya, ticker MS, pues, porque nos parecía ligeramente más mejor, a una valoración mejor, pero muy ligeramente, prácticamente cualquiera de estos tres, que son JP Morgan Chase, perdón, JP Morgan, ticker JPM, que es este de aquí, mira, os lo voy a enseñar si estáis viendo la pantalla del iPad. JP Morgan, de hecho, fijaos que se ha comportado mejor Morgan Stanley, así que, inteligente jugada. Goldman Sachs, que es GS, también genial, también se ha comportado mejor Morgan Stanley, así que, bien, si no estás en Poring Capital, estás tratando. Y, por último, Morgan Stanley, ticker MS, que este es el que tenemos en cartera, fijaos que se ha comportado bastante bien, ha tenido una gran revalorización desde que lo compramos, bastante bien. Son bancos, es que no hay tampoco mucho que explicar, es básicamente el sector que más se va a beneficiar directamente de la subida de tipos de interés. Ya está, no hay más, previsiblemente van a subir, no hay mucho más que comentar. Así que, obviamente, los balances de estas empresas son bastante claros, no hay un peligro real más allá de que quizás los tipos de interés terminen por retrasarse, aunque es poco probable que ocurra. Bueno, yo creo que siempre es bueno, sobre todo en este tipo de situaciones, tal y como pasó en 2018, es muy inteligente tener posición en banca. Bien. Me volvéis a ver en grande a mí, acabo de finalizar la ganación del iPad, porque este vídeo tristemente llega a su fin. Por favor, dale like al vídeo y comenta cualquier cosa, si tienes una duda de qué color es el perro de tu madre, no sé qué, cualquier cosa porque es que ayuda a YouTube a decirle, oye, este vídeo está interesando a la gente y así lo recomienda, y puedo seguir trayéndoos contenido que, al final, joder, yo, a mí, ¿por qué me paga? O sea, no gano nada de hacer estos vídeos, me refiero, entonces, pues, si que haya apoyo y tal, pues, la verdad es que, pues, puedo destinar un cachito más de tiempo a estar haciendo estos vídeos. Muchas gracias por verlo, os agradezco a todos el apoyo que me estáis dando, a los que me seguís en Instagram, a los que escuchéis el podcast, de verdad estoy, no puedo dar más gracias porque no tengo más voz, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.